Y luego tenemos el trauma cardíaco, ¿no es cierto? Cuando hay un traumatismo en el precordio y el paciente está hipotenso, entonces si se golpea el precordio, la región precordial y el paciente está hipotenso, debemos descartar injuria cardíaca. Dos tipos de injuria cardíaca. El taponamiento cardíaco y la lesión o ruptura de la aorta, lesión de grandes vasos, lesión de la aorta. Miren, ahí está, miren, la zona más frecuente de lesión es por detrás de la arteria subclavia izquierda. Esto se conoce con el nombre de ITSMO. No, la zona más frecuente de lesión de la aorta es el ITSMO de la aorta. Es la zona que más frecuentemente se lesiona. ¿Cuándo sospechar lesión de grandes vasos? Cuando el paciente tiene fractura de las primeras costillas. Cuando un paciente tiene fractura de la primera, segunda o tercera costilla, debemos descartar lesión de grandes vasos. Otra sospecha, cuando está ensanchado el mediastino, ensanchamiento del mediastino, también nos debe hacer sospechar de lesión de grandes vasos. Entonces, recuérdate, fractura de las primeras costillas o ensanchamiento del mediastino, en un paciente hipotenso, debemos descartar lesión de grandes vasos. Cuando hay fractura de las últimas costillas, ¿qué debemos descartar? Trauma de qué órgano. Cuando está fracturada la costilla 11, la costilla 12. El riñón, ¿no es cierto? Lo hemos visto en urología. Entonces, acuérdate, fractura de las primeras costillas, lesión de grandes vasos. Fractura de las últimas costillas, traumatismo renal. Porque las últimas costillas se asocian con el riñón. Muy bien, entonces, ahí sospechamos lesión de grandes vasos. Y en el caso del taponamiento cardíaco, recuerden que el corazón se tapona de forma aguda, con más de 250 mililitros, de forma aguda, que es producto de un traumatismo. En cardiología hemos visto las formas crónicas, ¿no? Que se pueden taponar. Y de forma crónica se tapona cuando es más de 2 litros. Más de 2.000 mililitros. Entonces, de forma aguda, producto del trauma, se tapona con más de 250 mililitros. Recuerden que el derrame o la efusión pericárdica patológica es a partir de los 50 mililitros. A partir de los 50 mililitros ya es patológico. Más de 250 se tapona de forma aguda. De forma crónica, más de 2 litros. ¿Y cuál es la clínica del taponamiento cardíaco? La clínica muy conocida, muy preguntada, es la llamada triada de Beck. Triada de Beck. ¿Cuál es la triada de Beck? Hipotensión arterial, injurgitación yugular por aumento de la presión venosa central y ruidos cardíacos apagados. Esa es la famosa triada de Beck, ¿no? Hipotensión, injurgitación y ruidos cardíacos apagados. Y el famoso pulso, el pulso paradojal, pulso paradójico, que es el pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Cuando el paciente inspira, la presión del pulso baja más de 10. Por lo tanto, debemos descartar taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, triada de Beck, pulso paradojal, en un trauma cardíaco, en un trauma torácico, eso es sospecha de taponamiento cardíaco. ¿Cuál es el estudio de elección? El ecocardiograma. El ecocardiograma es el estudio de elección para el taponamiento cardíaco, por su alta especificidad. ¿Y cuál es el dato específico en el ecocardiograma en un taponamiento? El dato específico es colapso de cavidades derechas. Aurícula derecha, ventrículo derecho, están colapsados. Ese es el signo específico de taponamiento en el ecocardiograma. Colapso de cavidades derechas. Signo específico de taponamiento. Recuerden que el paciente se puede morir, pregunta de examen, por shock obstructivo. ¿Qué tipo de shock genera el taponamiento cardíaco? Shock obstructivo. Es lo que genera el taponamiento cardíaco. Entonces, el ecocardiograma o la ecocardiografía es el tratamiento, perdón, la prueba diagnóstica de elección. ¿Y cuál es el tratamiento? Cuando el paciente está inestable, hay que actuar rápidamente, y el tratamiento de elección es la pericardiocentesis. Hay que drenar, pericardiocentesis. Si el paciente no responde a la pericardiocentesis, o tenemos condiciones para operar, toracotomía. Toracotomía, ¿no? Que es el tratamiento quirúrgico. Toracotomía. Entonces, lo más fácil y rápido, pericardiocentesis. Si no, la cirugía en casos refractarios. ¿Va? Entonces, sencillo el taponamiento, lo hemos visto en cardiología, triada de Beck, pulso paradojal. Entonces, hay que hacer pericardiocentesis. Muy bien. Este es un algoritmo del UpToDay que estaba interesante en el sentido de que nos resume las medidas terapéuticas. ¿Qué es lo que más preguntan en trauma torácico? Eso tiene que quedar claro, ¿ah? No pueden dudar si viene una pregunta de trauma torácico en cuanto al manejo inicial. Entonces, nos centramos en el paciente inestable. Porque es el paciente que tiene peligro de muerte, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿está estable? La respuesta es no. No está estable. Entonces, el paciente está acá, taquicárdico, hipotenso. O sea, es un paciente inestable. Es un paciente inestable. Por lo tanto, ahí pueden ver el estudio. Si les preguntaran, diagnóstico o el estudio de evaluación, evaluación diagnóstica inicial, el ecofaz. La ecografía faz. Es la prueba diagnóstica inicial. Si no hay ecofaz, radiografía. Radiografía. Es la prueba de elección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ecofaz, radiografía, y en algunos casos, EKG, porque hemos dicho que el trauma también puede producir infarto agudo de miocardio. Pero es raro. ¿Ya? Entonces, acá en la prueba de elección, ecofaz. ¿Cuándo el paciente está inestable? Ya está. Eso con respecto a la prueba diagnóstica. Con respecto al tratamiento inicial. ¿Cuál es el manejo inicial o de primera línea en un trauma torácico en un paciente inestable? Va a depender del diagnóstico. Si tenemos que el paciente ha perdido el pulso, no está chocado, y la pérdida o el gasto, miren, por el tubo torácico, es más de 20 mililitros por kilo de peso de sangre. Es otra forma de decir lo que hemos mencionado, o te pueden decir más de 200 mililitros por hora. o tiene un volumen de más de 1500 mililitros o ha perdido más del 30% de la bolemia, entonces, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Esta es la definición del hemotórax masivo. Este es un hemotórax masivo. Cuando pierde más del 30% de la bolemia, más de litro y medio, más de 200 mililitros por hora, o más de 20 mililitros por kilo de peso, pierde sangre por el tubo de drenaje torácico. Ese es un hemotórax masivo. ¿Cuál es la conducta frente a un hemotórax masivo? Operarlo. Toracotomía. ¿Cuándo operamos el hemotórax? Cuando es masivo. Cuando es masivo, operamos. Por eso ahí está, toracotomía. En cambio, si el paciente tiene abolición del murmullo, ¿no es cierto? Hay ausencia de los sonidos respiratorios, ¿no es cierto? Hay abolición del murmullo respiratorio, y el parénchima pulmonar está hipersonoro, o en la radiografía nos ha salido el neumotórax, ¿cuál es la conducta? Aguja de drenaje torácico, o colocación de tubo de drenaje torácico. Si es aire, puedo colocar aguja, o si tengo mejores condiciones, tubo de drenaje torácico. O sea, ¿cuál es la conducta en un neumotórax? Es toracostomía. Toracostomía. Que consiste en un drenaje torácico-terapéutico por aguja, o por tubo de drenaje torácico. Si es taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Hemos hecho un ecocardiograma, y hay derrame, y sospechamos taponamiento, porque hay triada de Beck, pulso paradojal, el tratamiento inicial es pericardioséntesis. Pericardioséntesis. Y si se trata de un hemotórax, ¿no es cierto? De un hemotórax que no es, no tiene criterios de hemotórax masivo, ¿no es cierto? Pero hemos dicho, según la tomografía, es más de 1.5 centímetros, hay que drenarlo. ¿Y cómo se drena el hemotórax? No podemos colocar aguja. Tubo de drenaje torácico. Toracostomía. ¿No? Toracostomía. Entonces, ahí está la conducta terapéutica inicial, de acuerdo al diagnóstico. Si es hemotórax masivo, operarlo. Un hemotórax simple, tubo de drenaje. Taponamiento, pericardioséntesis, y neumotórax, toracostomía, ¿no? Toracostomía. Con aguja o con tubo. Si el paciente persiste hemodinámicamente inestable, hay que operarlo. Entonces, le has hecho toracostomía a tu neumotórax o a tu hemotórax. O has hecho pericardioséntesis. Pero el paciente sigue inestable. El último recurso es la cirugía. Entonces, toracotomía. Es el último recurso. Muy bien. Si el paciente está estable, ya lo examinamos mejor. Si el paciente está estable, entonces hay que hacer una buena evaluación. Entonces, no solo vamos a pedir radiografía, EKG, sino vamos a pedir el gol estándar que viene a ser la tomografía o incluso los ecocardiogramas transesofágicos. Tomografía, ecocardiogramas transesofágicos, o angiografía incluso podemos solicitar pero siempre en cuando el paciente esté estable. Siempre en cuando esté estable. Entonces, recuerden que cuando esté estable la conducta es examinarlo mejor y para ello pedimos el gol estándar que es la tomografía. La tomografía es el gol estándar. Muy bien. Entonces, ese es el tratamiento en los pacientes que tienen trauma torácico. Muy bien. La tracheostomía, recuerden, es una forma de tener una vía aérea, ¿no es cierto? Accesoria, vía aérea accesoria. Entonces, ¿cuándo está indicado hacer tracheostomía? De manera urgente y de manera electiva. De manera urgente, cuando hay obstrucción de la vía aérea superior. Si hay obstrucción de la vía aérea superior, hay que hacer de manera urgente la tracheostomía. ¿Y esto en qué caso se puede presentar la obstrucción de la vía aérea superior? Fractura del tercio medio facial, obstrucción de la vía aérea superior, fractura mandibular, edema laringio, sospecha lesión cervical, laceración del suelo de la boca o lengua. Entonces, todo ello va con compromiso de la vía aérea superior. Por lo tanto, rápidamente hay que hacerle una tracheostomía. Y de manera electiva, cuando el paciente está intubado, lo hemos intubado, pero si esa intubación se va a prolongar, entonces hay que hacerle tracheostomía. Entonces, la intubación es temporal, máximo cinco o siete días. si la intubación se va a prolongar más de siete días, entonces el paciente va a una tracheostomía, va a una tracheostomía, ¿no? Porque recuerden que la intubación genera mayor problemas en el paciente. Puede generar neumonías aspirativas, puede generar neumonías intrahospitalarias, etc. Entonces, cuando hay intubación prolongada, hay que hacer la tracheostomía, ¿no? De manera electiva. Cuando un paciente esté intubado y se va a prolongar. Cuando se ha hecho una cricotiroitomía de urgencia, le hemos hecho una cricotiroitomía de urgencia y el paciente va a requerir una vía aérea accesoria, entonces le hacemos la tracheostomía, ¿no? Paciente en coma o un glasgo menos de ocho, recuerden, hay que intubarlo, pero si la intubación se va a prolongar, le colocamos la tracheostomía, ¿no? Entonces, de manera urgente, cuando está obstruida la vía aérea o de manera electiva, cuando el paciente va a mantenerse con la tracheostomía. ¿En qué casos están contraindicados? Cuando hay radioterapia previa a nivel cervical, antecedente de cirugía cervical, paciente obeso, paciente con edema cervical, cuello corto o paciente con alto riesgo de reflujo. Si el paciente también tiene alto riesgo de reflujo, por eso está contraindicado en pacientes obesos, porque la obesidad, recuerden, predispone a mayor reflujo gastroesofágico. Entonces, en estos casos, cuando hay antecedente de radioterapia, cirugía, obeso o reflujo, está contraindicado a ser la tracheostomía. ¿A qué nivel se hace? Pregunta de examen. Se hace a nivel del segundo y tercer anillo tracheal. ¿No? Se hace a nivel del segundo y tercer anillo tracheal. Se hace una incisión entre el cricoides, que es el último cartílago completo de la laringe, a nivel de la escotadura yugular. Y hay divulgación de los músculos pretiroideos. ¿No? El esternotiroideo esternotiroideo y el esternoyodeo. Esos son los dos músculos que se divulgacionan en una tracheostomía. El esternotiroideo y el esternoyodeo. ¿Ya? Son los músculos que se van a divulgacionar en una tracheostomía. Entonces, acá vemos, miren, aquí está el cartílago tiroides, ¿no? Acá está la epíglotis en la parte superior, tiroides que forma la manzana de Adán, en el caso del varón, y acá está el anillo completo que es cricoides, ¿no? El anillo completo, cricoides. Entonces, entre tiroides y cricoides se hace la crico-tiroidotomía de urgencia. Cuando tenemos un paciente que se ha obstruido la vía aérea, ¿cuál es la primera conducta inicial en un adulto? La maniobra de Henlich es la primera conducta. No responde con la maniobra de Henlich, sigue atragantado el paciente, hay que hacerle una crico-tiroidotomía de urgencia, ¿no? Entonces, hacemos acá un agujero para que el paciente pueda respirar, ¿no? Y la definitiva, ¿no es cierto? La vía aérea definitiva accesoria va a ser la tracheostomía estándar que lo hace el cirujano cardiovascular entre el segundo y tercer anillo. A ese nivel se hace la tracheostomía estándar. Hay una tracheostomía que se llama percutánea que se hace entre el primer y segundo anillo o entre el cartílago cricoides y el primer anillo tracheal. Cuando se hace en la parte superior se llama tracheostomía percutánea que genera más complicaciones. Lo adecuado es hacer entre el segundo y tercer anillo que es la tracheostomía estándar. Entonces, a ese nivel se hace la tracheostomía. Muy bien. Preguntaron también con respecto a las complicaciones de la tracheostomía. ¿Cuáles son las complicaciones de la tracheostomía? Inmediatas, mediatas y tardías. La complicación más frecuente inmediata es la hemorragia. Es la complicación más frecuente de forma inmediata. La hemorragia. Neumotoras, enfisema subcutáneo, etc. De las mediatas, obstrucción de la cánula, atelectasias y esta es la más frecuente a largo plazo. Si nos preguntan la complicación tardía más frecuente es la estenosis de la laringe o estenosis de la trachea. Es la complicación tardía más frecuente. La estenosis de la laringe o de la trachea. También están los granulomas y las fístulas como complicaciones tardías. Es decir, granuloma, fístula, estenosis son complicaciones a largo plazo. Eso no se presentan en las primeras semanas. Son complicaciones a largo plazo. Muy bien. Eso con respecto a la tracheostomía. ¿Dónde se hace? Indicaciones y contraindicaciones y complicaciones. Eso tienen que recordar de la tracheostomía.